¡Buenas noches! ¡Ambiga 97! ¡Tenemos tema nuevo! ¡Renisco nuevo! ¡Renisco nuevo! ¡Ambiga 97! ¡Sonido Fania 97! ¡A con la chidola! ¡Dale! ¡Tú a vecinos! ¡Pania, patria, patria, patria! ¡Pania, patria, patria, patria! ¡Y al pavazo! ¡Segue requemar! ¡Segue requemar! ¡Segue requemar! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Tanga, tanga, tanga! ¡No, Marioli! ¡Y llegó el salón! ¡Bania! ¡Ambiga 97! ¡Y salve! ¡Es impresionante Omar Rodas! ¡Viva! ¡Ambiga 97! ¡Pania! ¡Porquería! ¡La nueva gira! ¡Para el bojo chivo-goso! ¡El mosgo y el zorrito! ¡El dulce! ¡El seco y el technical! ¡El meteo o grande! ¡Chuchichi! ¡Organiza chucha macos quiches! ¡Tanga 97! El hueso es ochenta, y el pila, sonido bongo cocoyota, siempre, novena, novena y siete, todos andan, todos brincan, llegaron sus padrotes, aztecas, San Francisco, Cuba, todos se hizgan, toda la maldita gran familia mexicana, el Menestigas, Marilis, Diablo, el Grimo, Dono, Pico, el Morris, el Caledrín, los padrotes, hijos de mayo, Luquimardo, Pantia, noventa y siete, Sender TV, impasionante, sonido paña noventa y siete, para el famoso Buñiloco, San Pachito Sarabia, siempre con la paña, resionante, toda la gente, del sonido Axis, para Luquimardo, 100% Pantio Pancito Rojas, la banda de Cholula 2, para Paco Iván, La Giza Cocho destrapado La Giza Cocho destrapado Impresionante, sonido paña noventa y siete, para la bella Natasha, la beba de Momospa, bienvenidos a los canaditos locos, niños malos, para Carabolo Tomaski, el chino primo perra, el Yusa, el Chuyo y San Matias Cochota, siempre con la paña, Somina Omar, Rosito V bowls siete, esta noche, concierto solideros, siempre, para sonido avait는데요 Povernais, el sonido Amistad Vozón Jerry, Shit. Formosa, Torla,rictas, bandezas, y la gente de la mixtaplicó poblana, siempre. Organización Chamacos de la Niche Huesos 80, Cervitos, Gira Sonido Bogos, Cocoyota Para siempre todos, pero locos Y su amor, Elisa Cabezamor Marilloni Mexicano Sonideros TV Animos, señores Para esta noche Los malditos niños malos Malditos niños carnalitos locos Ese fue Rayuza, Borólo, Kováski Para Yuji, Chino, Triste Para Richard Casolomis, Casillas En el entierro lecho En también son tristes tijas morris En Claris Malditos traceres, Latin Boys En el siguiente Sonido falla 97 Para niños, hermanos, gran familia La 5 de mayo Azteca, Méndez, Chino, Toro, Niño En Choco, Morris El pico que quiera su harín Saca Para el diablo Siempre Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y el famoso Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Encuérdate, amarillones ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡Sabe, sabe, sabe, sabe! Cuando llegan niños malos Y todos se quedan quietos Para Tijal, Méndez y el barí Echaros niños, señora Para Grifo, Toro, Chino, Niño El diablo Las 5 de mayo Siempre va Toma con maíz Por todo el país S.B. 18 Para Loso, Piqui, Nillo, Pioca El Kikis Parca El Kikis Nuevo Carrizo Para Malditos Panteoneros Gran familia mexicana Para El Gato Tortuga Chato Tortuga Calavera Para Regen Chato Pepe Sani Y encima Gessy Sonrisas Totol El Miqui, Lucho Fresco Codiles Mariano, Vente Mariano, Vente Mexicana El Pomo Chimodí El Bombito Rolas El Uriel y Concho Impresionante Saludo Michelada es la bruja Impresionante Dolorillos Malos Impresionante La Rotea S.N.TV Para mi compadre Barto Siempre con la faña Para el ritmo que mueve todo Puebla El ritmo 5-7 Mi Chamaco Joan y Bautista Para malditas ranas de la noche Capulas Cuerpos Todos los niños sin amor Niños malos Gran familia Para las buenas unidas Raza 13 Dinastía de G O de la doble S Siempre con la faña Ánimo señores República Sonidera TV Impresionante Sonido Fana 97 Para mi ley Sonido Fana República Sonidera TV El gato ya en la cana Arizona ya en la cana Maragulia 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 ya en la cana